Muy buenas tardes, mi nombre es hermana Sonia, soy hija de la caridad de San Vicente de Paul y ya hemos iniciado el mes de octubre, es el mes misionero, el mes dedicado a las misiones y como nos decían, es un mes en el que tenemos que dedicar nuestra oración, nuestros pequeños sacrificios por tantos y tantas misioneras en el mundo y prepararnos para esta gran fiesta que va a ser el 22 de octubre, el Día Mundial de las Misiones invitar a todos los niños, niñas, adolescentes que son parte de estos grupos de infancia y adolescencia misionera para que se sumen a esta gran tarea de ser difusores, de llevar la palabra, de llevar a Jesús a los lugares que no conocen esa es la misión, ese es el sentido de este mes misionero, de compartir nuestra fe llevar a Jesús a aquellos lugares donde Él necesita estar Todas las parroquias, en todas las capillas hay grupos de infancia misionera estos niños saldrán identificados propiamente con su pañoleta, con algún distintivo de su capilla a pedir en unas alcancías, en unas latitas, estas donaciones que van a ser para las misiones que se va a recaudar a nivel mundial, específicamente en nuestra iglesia de Cochabamba toda esa colecta se lo lleva al arzobispado y al arzobispado a la paz y de la paz a Roma invitar a todas las familias a que se solidaricen con estas personas que hacen parte de nuestra iglesia y que necesitan nuestra colaboración, todos los niños están invitados a participar también de esta gran campaña de solidaridad por tantos y tantas misioneras que nos necesitan en el mundo entero, yo las invito a todos para que hagamos parte de esta gran misión, todos somos misioneros ¡Iglés en la vida, con la gran alegría!